¡Muy buenos días amigas! ¿Cómo están? Esta mañana, hoy es un lunes y vamos a estar haciendo The Ultimate Lunes Reset Ok, vamos a estar haciendo el reset del lunes Vamos a empezar la semana con la pie derecha Yo en mi mente estaba pensando, ¿es izquierda o derecha? En español me confundo Vamos a estar haciendo las compras del mes No de la semana, sino del mes Y más luego les voy a explicar todo y cómo lo voy a estar haciendo Pero la mes pasada empecé a hacer eso Ya soy un poco nueva en eso, ¿verdad? Voy viendo qué es lo que funciona mejor para mi familia Pero por si son nuevos aquí Yo vivo sola con mi hija de tres años Solo somos dos personas Eso se me hace un poquito más fácil, ¿verdad? No somos muchos aquí Pero les voy a mostrar porque por la última semana ya he estado alistando mi lista Vamos a ir a dos tiendas Vamos a ir a Mayer, que es un súper más grande Y vamos a ir a Aldi, que es un súper más chiquito Donde más que todo tienen solo comidas En Mayer es donde voy a estar comprando todas las cosas del mes Cosas que duran como harina de maíz, jabón, champú, fruta congelada Necesito unas medicinas, mantequilla, galletas, cosas así, ¿verdad? Les voy a mostrar todo lo que compramos ya cuando venimos de la tienda Les voy a mostrar mi refri Miren que no tenemos mucho Tengo un poquito de cebolla aquí Aquí tenemos, esas son mis masas para masa madre Un poquito de té que tomo en las mañanas Arroz y frijoles que hice ayer Y aquí un poquito de jugo de manzana que hicimos ayer Aquí un par de cebollas Y aquí unos cuantos limoncitos En la refri ya lo lavé, ayer lo limpié y todo Mi freezer siempre está llena Tenemos un montón de esas son fresas congeladas Que tenemos del jardín de mis papás Tengo unos muffins, galletas Más a ratito les estaré dando mis tips Para comprar cosas mensuales y no cada semana Pero una de las grandes cosas que hago es Compro bastante que puede ser congelada Sin nada más que decir Vamos a los super, vamos a hacer el mandado Y ya cuando regresamos vamos a hablar más De cómo es que hago todo ese proceso Ya llegamos a Mayer Y les cuento que para manejar aquí Fue un caos, amigas En las carreteras que tengo que tomar Porque vivimos algo afuerita Entonces de las carreteras que tenía que tomar Para llegar aquí a la ciudad Todos los semáforos estaban sin luz Entonces llegamos Y según cuando es así Uno tiene que respetarlo como un cuatro stop ¿Verdad? Like a four-way stop Entonces todos tienen que parar Y el que llegó primero pues puede pasar primero Y luego Y todos tienen que parar primero ¿Verdad? Y en la primera sí Todos hicieron eso Y luego conforme iba, iba Algunos creo que se cansaron de esperar No sé Y ahí se iban Y se iban volando Y digo yo Ay no Y saliendo de ahí Yo vi que unas ambulancias Fueron Para allá Entonces digo yo Ay no Gracias a Dios Pudimos pasar Sanos y salvos Pero amigas Fue un caos pasar Pero gracias a Dios Ya llegamos Ya estamos En la tienda Todo el mandado Me acabo de comprar Una bebida Ya hace de calor Amigas Y adivinen que Por andar corriendo Hoy en la mañana Olvidé Mi hielera Y siempre que voy Llevo mi hielera Porque en la primera tienda Agarro Agarré cottage cheese O queso Fruta congelada Mantequilla Cosas así Que se pueden deshacer En el carro Y como fui a dos tiendas So ahorita Vamos para la casa Voy a meter algunas cosas Rapidito A la refri Y luego les muestro Pues Todo lo que compré Y platicamos De cómo se hace Una persona Que no le gusta Hacer las compras A mí ya no me gusta Hacer las compras So vale la pena Hacerlo Solo una vez al mes So les voy a mostrar Todo lo que compré Y luego vamos a platicar Un poco de mi sistema ¿Verdad? De cómo hago las cosas Y por qué lo hago así Y les voy a decir Cuánto gasté Pero antes de que continuemos Sí quiero decir Que obviamente Cuando uno hace compras En mes Hay cosas que compro Básicamente cada mes Y hay cosas que tuve que comprar Este mes Que no compré La mes pasada O hay cosas que compré Suficiente este mes Que no voy a tener que comprar La próxima vez Y ya saben ¿Verdad? Entonces siempre Antes de que voy a la tienda Reviso todo lo que tengo En la casa Si necesito cosas Como aceite O mantequilla de maní Que esas cosas Nos duran Un poquito más Entonces no son cosas Que compro cada mes Por ejemplo Empezando aquí Compré productos Estos de papel Estos no los usamos tanto Más que todo Para limpieza Entonces no los tengo Que comprar cada mes Papel de baño Agarré un paquete también Mi hija usa pañales de noche Hay 48 aquí en una caja Y tengo tres cajas Obviamente eso me va a durar Mucho más que un mes Pero amigas Había una oferta Si comprabas más de 75 dólares De productos como pañales Y toallitas húmedas Que tengo una caja aquí de wipes Si comprabas más de 75 dólares Te dieron un cupón De 20 dólares Para tu siguiente compra En el súper Así que cuando hago compras del mes Puedo aprovechar De gangas y ofertas así Eso es un beneficio De hacer las compras del mes Porque puedo aprovechar De las gangas y ofertas así Obviamente no necesito Tantos pañales de un solo Pero por si puedo comprar Los tantos así de un solo Pues ya ahorré 20 dólares O por ejemplo Los 75 dólares Que me iba a costar Solo me costó 55 Siempre voy donde puedes escanear Solito las cosas Entonces yo escaneo Primero los pañales Y los wipes Y lo pago Y me imprimo mi cupón Y lo usé Para toda esa comida El mismo día Agarré tres Grandes cosas de vinagre Obviamente eso me va a durar Bastante tiempo Que lo uso para todo Para limpieza en el baño En la cocina Lavando ropa Aquí en la cocina Ya aguardé Los bananos Yo compré Seis Bunches Cositas de banano Lo que hago con los bananos Es que pues Los comemos Los usamos en licuados Y luego cuando ya Se van a pasar a hacer mal Quito las cáscaras Y los congelo en bolsas Y así los usamos En licuados también Y aquí también Aguardé una bolsita De papas chiquitas Les voy a mostrar También lo que ya Aguardé En la refri O pues En el freezer Dos bolsas De este fruta Para licuados Y una bolsa De brócolis Y lo que ya guardé En la refri Son nomás Dos cajitas De ese cottage cheese Ahora les mostraré Todo eso Amigas Empezando por acá Las cosas De que no son comida ¿Verdad? El profén Que ya no tenía En la casa Eso es el jabón Que usamos Champú Compré Eso que pues No era necesario Pero siempre agarramos Más de algo Que no es necesario ¿Verdad? Para hacer paletas Porque las que tengo Son chiquitillas Para bebé Y pues ya mi hija Está más grande Y cuando queremos Disfrutar de una paleta Ya podemos hacer Unos más grandecitos Me gusta hacerlos De jugo Van a ver Que compré Un montón De fruta Para hacer jugos Compré Tres bolsas De choco chip Siempre hago Muchísimas Postres Y galletas Y todo eso Para la iglesia Para amigos Para familia Para nosotros Tenía un cupón Para comprar De esos O agarré tres Y siempre Los dejo Congeladas Lo mismo Compré Polvo Para hornear O Eso es bicarbonato Y también vainilla Compré Esos fideos Que nos gusta Cuando necesitamos Comer algo rapidito Eso es cuando Para hacemos Cupcake Por lo mismo Que hago Muchos postres Compré Un montón De mantequilla Bolsas Compré Dos cajas De bicarbonato Porque lo uso En la limpieza En la caja Y es Baking soda Obviamente Eso me dura Bastante tiempo No tendré No tendré Que comprar Por meses Eso Pero Estaba de oferta Eso quería aprovechar Este salsa Para fideos Para pizza Para pan Para lo que sea Maníz Cilantro Un pepino Unos limoncitos Cebolla Agarré Tres cajas De eso Porque A mi hija Le encanta Esos De hecho Las dos Tenemos unas Vitaminas Que son en polvo Así que Siempre Con uno de esos Lo mezclo Y así Coma sus vitaminas Y también Es verano Así que Cuando salimos A cualquier lado Esos son Siempre Fáciles Fáciles De llevar Tres Cajitas De espinaca Dos Bolsas De mazarina Para hacer tortillas Nos encanta comer Esos Con frijoles Con carne Y no sé Por qué se llama Mazarina Eso Porque de hecho Es nomás De maíz De elote Y tiene cal Es lo más similar Que he podido encontrar De lo que hay En Guatemala Pues Obviamente Nada se compara Con las tortillas Hechas a mano En Guatemala Pero eso es Elote O maíz Pues Con cal Agarré Duraznos Porque casi Es temporada De duraznos Pues ya En el sur Es temporada De duraznos O digo Quizás Ahora sí Son ricos Uvas Esos son Papas Azúcar Caña Agarré También Seis Bolsas De naranjas Nos encanta Hacer jugo Y durante Como las próximas Dos semanas Haré jugo Como tres O cuatro Vezes Con esas Y también Hago paletas De este jugo Estos Para comer A mi hija Le encanta Cuando ella Me dice Mamá Tengo hambre Le digo Agárrate uno De esos Más Snacks Más Refacciones Manzana Manzana Seca Galletas Saladas Raisins Me encanta Usarlos En galletas En granola Los comemos Solo así Los comemos Con avena En muffins So Agarré Cuatro De esos Duran Bastante Tiempo Así So Para hacer Compras De mes Esos Me sirven Bastante Agarré Tres Porque como les digo Es verano Vamos a salir Y de veces Necesitamos Solo llevar Algo facilito Y por lo mismo También compré De hecho Compré Cinco bolsas De esos Aquí están Los otros Cuatro Era una oferta Estaban de oferta Pero tenías que comprar Mínimo cinco Nomás se los voy a meter A los gabinetes En la casa Y pues ya Tenemos para Cuando queremos Cuando invitamos gente A la casa Lo que sea Algo que yo Me agarré Para mí Es una falda Pero Les voy a mostrar Porque me gusta Muchísimo Estaba en busca De algo así Solo agarré Tiene short Abajo Y lo voy a usar Con mi traje de baño Tengo un traje de baño Pero siempre me gusta Usar algo encima Como un short O algo así Eso me parecía Perfecto Porque trae short Pero también es una falda Y se me hace bien bonito Y ya con mi traje de baño Que es negro Pues debajo De esto Las voy a llevar A garage Para mostrarles Nuestro freezer Ahí Nuestro congelador Que tenemos ahí Y mostrarles Porque metí Unas cuantas cosas Ahí de un solo Cuando llegamos Porque no quería Que se deshacien ¿Verdad? Aquí en el garage Tenemos este Freezer So Compré Cuatro bolsas De esas Blueberries Esos compré Hoy Voy a meter Un poco de la mantequilla Aquí Porque eso se puede Congelar Y los chocolate chips Los voy a meter aquí Hasta que los necesito Por si se preguntan ¿Qué más guardan aquí? Pues tenemos Bolsas de carne Siempre lo compramos Así En cantidades Grandes Así viene Como en papel Así o de veces En plástico Nos compramos De las granjas Aquí cerca Y también tengo Bolsas de avena Y harina También tenía ahí Guardado Esta bolsa De arroz Solo vamos a entrar En la casa Porque ya Se me acabó El arroz De la casa Casi se me olvida Mostrarles Que también Compré esta pizza Pero Ya lo estamos comiendo Miren Ya casi lo acabamos Me gusta hacer algo Especial Para esos días Y casi no compramos Estas son Cuando tenemos que hacer Tanto mandado Pues nos consentimos Con esta pizza Voy a guardar Todo eso Amigas Y luego Vamos a platicar Una de las maneras Que hago eso posible De mis compras Del mes Es que compro Grandes cantidades De algunas cosas Como arroz Frijoles Avena Arrina La harina Y la avena Los congelo Igual El arroz En lo que se acaba Mi bote Tengo un bote De cada uno De esas cosas En mi casa Botes así Tienen tapaderas Especiales Que puedes poner aquí Y hasta puedes Comprar Sobrecitos Que puedes echar Ahí Y esos sobres Quitan el oxígeno Creo que es Del bote Para que tu comida Dura hasta más tiempo Pero Yo no lo dejé Tanto tiempo No son años Que mis cosas Duran aquí Porque esos son Staples En mi casa Son cosas Que siempre comemos Todos los días Comemos algo de avena Algo de harina Algo de arroz Algo de frijoles ¿Verdad? Puedo dejar el link Allá abajo En la descripción De la tienda En línea Donde compro Estas Donde compro Estas bolsas De cosas En cantidades Grandes Con 25 libras Pero básicamente Haces tu pedido Por internet Y esa compañía Tienen camionetas Que van por todo Estados Unidos Tú puedes buscar Si tienen un camionete Que llega cerca Tuya Más que todo Llegan a las casas De una persona Aquí donde yo vivo Yo sé A la casa que llega La camioneta Llega cada mes Entonces Podrías pedir Cada mes Yo no pido cada mes Porque obviamente Esas cosas Me duran bastante Como una semana antes Me escriben por correo Y dicen que va a llegar Tal y tal día Y ese día Pues vamos Todas las familias Que hemos hecho pedidos A este casa Y ayudamos A bajar las cosas De la camioneta Y es bonito Porque conoces Personas en tu área Que también Tienen el mismo Pensar que tú En esas cosas La cosa es Más que todo De cosas orgánicas Y saludables Es muy bonito Hacer esto Para mí me encanta Esas botes Hasta los puedes Comprar de esa tienda En línea Pero yo los compré En una tienda Como Home Depot Aquí Cerca de mi casa ¿Cuánto gasté? Tengo aquí Mis tres recibos Son tres Porque como les dije Fuimos a Mayer En primer supermercado Pero hice dos compras Like I rang up Dos veces Porque la primera vez Era pañales Y la segunda vez Las demás cosas Pero para usar Mi cupón ¿Verdad? Así que en pañales Y wipes Gasté 127 Son caras Amigas Y luego En toda la comida Que compré En Mayer Menos mis cupones Y obviamente Había cosas De oferta ¿Verdad? So gasté 187 Dólares Con un poquito De cambio Ahorré Casi 30 dólares En cupones Eso está bien Y cuando es así Me regalan cupones También Uso una aplicación Para eso Es super Y cada vez Que voy Y compro ahí Escaneo Mi código En mi teléfono Y luego Me da puntos Y cuando tengo Tantos puntos Pues puedo Puedo hacer Cambio de mis puntos Por como Dinero Básicamente Ahí So Cada Cada cuantos puntos Es un dólar Y todo ¿Verdad? ¿Por qué no hacerlo? Porque no me cuesta nada Es gratis hacerlo Y luego En Aldi Eso me sorprendió No pensé que iba a gastar Tanto en Aldi Pero gasté 172 Vamos a hacer Las matemáticas Gasté 487 dólares Y 21 centavos Sí Mi matemática No está mal No esperaba Gastar Tanto Esperaba Va a gastar 400 dólares Pero como les digo Esos son mis primeros meses Haciéndolo Son varios motivos Por qué lo hago Y quiero decir que Son mis compras de mes Pero Lo que he hecho En el pasado Y lo que pienso hacer Este mes también Es que ya En dos semanas Voy a ir de nuevo A Aldi Y voy a gastar Como 50 dólares Más o menos En cosas frescas Verdura fresca Fruta fresca Cosas que obviamente No pueden durar Un mes Verdad Bananos Espinaca Cuando voy Solo una vez al mes Para hacer todo Pues primero Es un día Verdad Gastamos como Dos o tres horas En las tiendas Y luego guardando Todo Y con mi niña Y le hago de comer Y todo y todo So Ya van a ser Casi las 3 de la tarde Y salimos hoy A las 10 de la mañana Es la mayoría De nuestro día Que pasamos así Pero prefiero Hacerlo todo De un solo No me gusta No soy la persona Que le gusta Correr a la tienda Cada día Pues que vamos a cenar Hoy Lo voy a ir a comprar Hoy Y mañana Que vamos a cenar Pues lo voy a comprar Otra vez Yo sé que hay gente Que hace eso Y que le gusta Y eso está Totalmente bien Si eso es tu estilo Todo bien Solo no es mi estilo Y a mi me gusta Tener comida en la casa Que yo sé Si nos enfermamos Si pasa cualquier cosa Tenemos comida en la casa Si no podemos salir Por un tiempo Pues tenemos aquí Vamos a estar bien Siempre Siempre Tenemos carne Mis papás Tienen un jardín Con fruta y verduras O tenemos Comida congelada Tenemos comidas Enlatadas No me gusta Me enfada Creo que se dice Enfada Algo que te Ame No me gusta Llegar y No hay pañales Se me acabaron Los pañales O No hay arroz Se nos acabó El arroz Algo que Cosas que necesitamos Ay no hay aceite Pues necesitamos aceite No me gusta Eso siempre me tiene Como Por eso hago así Llevo Cuántos años Seis años Desde que No más Porque me fui De la casa De mis papás Antes de que me casé So como Siete años Tengo De no vivir Con mis papás Y de Tener que manejar Mis cosas Y pues Más y más Trataba Al principio Sí A cada rato Andaba corriendo A la tienda Y luego Dije Voy a hacer mis compras Cada semana Y luego En el último Como año Decidí Lo voy a hacer Mis compras Cada dos semanas Y ahora Cada mes Yo sé que eso No es para todos Y está bien Y si piensan Que soy loca Por eso Está bien Yo las entiendo Y tal vez Tienen razón Solo es Lo que Para mí Funciona Para mi familia Lo que funciona Yo sé que Cada familia Es diferente Y estoy agradecida Que tengo la oportunidad De hacer eso Yo sé que es mucho dinero De un solo Y por eso Trato de hacerlo Justo después De que me paguen Bueno Me pagaron Necesitamos La comida Del mes No es algo Que podemos Esperar Para el último De mes Y decir Ah pues Tenemos dinero Para comida O no No Es que necesitamos Eso Voy Lo compro Y pues Si al final De mes Nos sobre dinero Qué bueno Pero si no Está bien ¿Verdad? Porque tenemos Todo lo Necesario Lo que necesitamos Ya lo tenemos Aquí en casa Y ustedes vieron Que compro Unas cosas No necesarias Y eso pasa Cada vez Que voy a la tienda Entonces si voy Menos a la tienda Estoy comprando Menos cosas Y necesarias Y decir Ah eso está bonito Pero si les interesa Hacer algo así Les recomiendo mucho Inténtalo Tal vez Empiezan este mes O en los próximos Par de meses Ahorrando un poquito De dinero Para ya En unos dos O tres meses Pues ya tienes La cantidad De dinero Que necesitas Para empezar Este proceso También busca lugares Que están cerca De tuyo En muchos lados Hay bulk Food stores O tiendas Donde puedes ir Y venden bolsas De 25 libras De cosas como arroz Y harina Y todo eso Donde yo vivo No tengo uno Tan cerca Eso por eso Hago las pedidas En línea Pero si tuviera uno Aquí cerca Me encantaría Me encanta Y yo sé que hay lados En Estados Unidos Donde tienen Tiendas así Y quizás En otros países También No sé También tiene que ver Con mi estilo de vida Donde vivimos Vivimos un poco Alejado de todo Vivimos la vida De como campo Mi papá Es granjero Entonces me acostumbré A eso Toda mi vida Y me costó Como les dije Aprenderlo al principio Cuando me fui De la casa De mis papás Y fui a la universidad Ya viví en un lugar Más poblado Podía ir Y estaba cerca Todas las tiendas Restaurantes Y todo Pero ya vivo De nuevo Alejado Hacía ahorrar En gasolina En mi tiempo Para ir hasta allá A lo súper Me gusta Más que todo Me gusta Saber Que bueno Aquí tenemos No es como Si Rosalía Y yo salimos Con amigos Algún día Vamos a las piscinas Y luego Tengo que decir Ay que vamos a llegar A cenar Que no hay nada En la casa No Siempre hay algo Siempre Hay comidas Con fideos Que podemos hacer Rapidito O si estamos En casa Y tenemos tiempo Pues ya hacemos Carne Y verdura Y papas No sé si les platiqué Mucho de la carne Pero como les mostré Cuando los mostré En freezer En el garage ¿Verdad? Siempre tenemos Carne Siempre tenemos Carne de res Y venado Allá en el freezer Siempre Hay bistec Hay carne molida Hay sanchichas Y eso es de Granjas Aquí cerca Y también Que me apacasa Venados Ya mi hija Dice Mamá ¿Sigues hablando Con tu cámara? Déjame en los comentarios Ustedes ¿Cuánto gastan A la semana? ¿Al mes? ¿Cuándo hacen sus compras? Me interesa tanto Saberlo Creo que como Amas de casas O personas De familias Que pues Si es nuestra responsabilidad Hacer esas compras Es una gran responsabilidad ¿Verdad? Y más Cuando hay más gente En tu casa Que quieren cosas Y si olvidas algo Eso es otra cosa Que Ay no Si llego a la casa Y veo Ay me olvidé De eso Ya todo fue por gusto ¿Verdad? Porque voy a tener que volver Así que déjame saber también Cuánto gastan Ustedes Por si se sientan cómodas Compartiéndolo Yo siento que por dos personas Gastando Al final de cuentas 500 dólares A mes No es Tan horrible He platicado con otra gente Familias grandes Y familias chiquitas Y Siento que es un rango normal Más Cuando quieres comprar Cosas orgánicas Saludables Compran mucha fruta Verdura Y cosas así Pues eso lo hace más cara ¿Verdad? Lastimosamente Gracias a Dios Ya es verano aquí Entonces dan mucha fruta Y verdura Y La gente pone en sus ventas De fruta y verdura Y me encanta comprar así También huevos Huevos también compramos De una granja Aquí cerca En la esquinita Espero que no estén Mirando nada Espero que les gustaron Este video Que Dios me las bendiga Y las veo En el próximo video